Uno. Listo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido a Enfrascados Podcast. El podcast del terror, del mes de terror. Del mes de terror. Este, el primer capítulo del especial, ¿no? Del especial. Del especial de Halloween, Día de Muertos, que ya sería su segunda edición, güey. Ya tuvimos la primera edición de este especial, en el cual le dedicamos mediados, inicios de octubre e inicios de noviembre para platicar de cosas paranormales, cosas que tienen que ver con la muerte, cosas de susto, ¿no? Llamémosle así. Ahí tenemos un capítulo. Y no solamente, fíjate qué cagado, güey, porque no solamente comenzamos con el primer capítulo de este especial, sino que adicional es la segunda parte. La primera vez que hacemos una segunda parte de un capítulo, ya teníamos previo, como el diálogo desde el más allá, turno nocturno, parte 2, ese está el capítulo. ¡Oh, yeah! Pero cualquiera que quiera ir a ver el capítulo original, el capítulo que dio... ¡Chíganse los dos, güey! Van a estar bien mamáos. Exactamente, que dio origen, que dio vida a esta saga. Sí, 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 claro. Y vean ese capítulo. Y yo creo que hasta va a haber más, güey, porque hay mucha pandilla que compartió ahí sus historias. Ah, está bien cotorro, güey. Va a estar bien chingón, güey. Está bien cotorro ese capítulo, lenta nos quedó chingón. Y el día de hoy, pues, vamos a platicar de turno nocturno. Para los que ya vieron el capítulo previo, pues, más o menos tienen idea de qué trata. Pero para los despistados, para los que no lo han visto... Para los nuevos. Para los nuevos. No, o sea, porque a lo mejor no entienden de qué va exactamente el capítulo, ¿no? Para los nuevos. El turno nocturno, ¿no? A lo mejor, amiguitos, ustedes cuentan con la buena fortuna de no tener que trabajar de noche. Exacto. Que creo que tiene sus cosas pro y contra, pero ahorita lo podemos ir platicando. Pero, este... Y a los que sean de otro país, no sé cómo le dirán, ¿no? El tercer turno. Cada quien le tiene que decir de la manera que lo vea correcta, ¿no? Pero nosotros aquí conocemos al turno nocturno como, pues, el turno de noche. El turno de noche, güey. Hay muchas personas que básicamente su trabajo gira alrededor de que se debe hacer de noche, ¿no? De noche exclusivamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues, las señoritas, dice, y los señoritos con pene, dice, este... Ese es otro turno, ¿no? Ese es otro tipo de turno, güey. Este, no, pero hay mucha gente que se dedica a trabajar, pues, de noche, ¿no? Porque su profesión lo demanda, porque su trabajo simplemente se rolan las actividades y hay un momento en el que estás de noche. Yo no sé, y es algo que platicábamos desde el primer capítulo, ¿por qué se multiplican, digamos, no? Las experiencias en trabajos, en diferentes actividades, ¿por qué se multiplican cuando son de noche, no? Las experiencias paranormales. Tendrá que ver con el hecho de que la noche, pues, es, este, atrayente. Más pesada, ¿no? Más pesada, ¿no? Y ahí comenzaremos a tomar otros términos, ¿no? O empieza el turno, ¿no? De los fantasmas. Pero, no, pero exactamente esa hora que es, güey, es checa, ¿no? Pero, pero, ¿sabes qué es lo cagado también? Me toca ir a chambear, güey. Me toca espanto tres, güey. Sí, güey. No, pero está, está cagado porque... Ahorita decía algo, este... Decía algo, Ian, dice, es que la noche es más pesada. ¿Qué significa siquiera eso? Bueno, en este capítulo vamos a platicar experiencias de las personas que hemos o han trabajado alguna vez de noche y que tuvieron alguna experiencia sobrenatural con cualquier cosa. No sé si quieren comenzando presentándose. ¿Qué tal, amigos? Happy Hako. Traemos historias chingonas ahorita. Se la van a pasar a toda madre. Denle, denle like. Denle a la campanita. Denle a todos los que quieran ahí. Pero sigan compartiendo ahí los capítulos. Se la van a pasar chingón al día de hoy. Y nuestro amigo Joan Nieto. Bueno, como siempre, aquí andamos con la banda de Enfrascados Podcast. Igual, pasen a ver el primer video para que tengan una idea más o menos de qué va la onda. Y pues también hay otras historias ahí que son diferentes, ¿no? No, traemos historias bien vergas, güey. Y de todo, güey. Hay de Tokio, güey. Ahorita las vamos a ir contando, güey. Bueno, sí, amiguitos. En la noche normalmente todos los trabajos tienen un... Su lado oscuro. Su lado oscuro. Su ser paranormal también. Todos los trabajos tienen su ser paranormal. Que después de las 12, que después de las 3. Sí. Que cuando la gente ya se está quedando... A las 3.33, ¿no? Las 3.33. Comienzan a suceder cosas que son extra normales, ¿no? Que no se pueden explicar de manera natural. Y por lo tanto, pues, sí, entran en el ámbito de lo paranormal. Güey, fíjate que ese del tema del horario, güey. Me pasó una vez. Bueno, dos, tres veces. El despertarme, güey. O sea, ahora de las 3. Y quedar con la pinche idea, güey. Y te levantas, güey. Y lo primero que piensas, güey. Qué verga, güey. A ver si escucho algo, güey. A ver si se aparece algo. Pero no. Me levanté por algo, ¿no? Es pura momada, güey. No, pero tienes razón, güey. O sea, y es algo bien cagado. Porque normalmente la gente, pues, se desvela. Y es algo que sucede, ¿no? La gente se desvela. Y está echando cheve. Y echando cotorreo. Y no está pensando en que vaya a suceder algo sobrenatural. Sí, güey, sí, güey. O están en el trabajo. Y es otro de los dos. Y la gente, pues, es que para ellos es su día, ¿no? A lo mejor está sucediendo de noche el turno. Pero ellos es... Pero también la gente ya está mentalizada, güey. Que en la noche, güey, no mames. O sea, yo no me voy a ir a parar a un lado que está muy oscuro, güey. O voy a cruzar una avenida. Pero es que, mira, eso es lo interesante. Eso es lo interesante de por qué las historias de los turnos nocturnos son tan recurrentes. Porque cuando te tocó trabajar alguna vez por X razón en un turno nocturno, les tocó que en la noche, pues, a lo mejor está más relajado el día. Está más relajada la jornada. Pero estás echando cotorreo, güey. ¿Sí me entiendes? Es como estás echando cotorreo. Realmente se siente que estés de noche. Pero qué tal cuando estás en tu casa y te despiertas a las 3 de la mañana, como ya hemos dicho. O sea, puedes estar a las 3 de la mañana cenando con tus cuácharas del trabajo. O puedes estar a las 3 de la mañana comiendo unos taquitos con tu pandilla después de la peda haciendo el after. Eso pasa. Pero cuando estás solo, güey. Sí. Después a las 3 de la mañana y es como de... Pinche cerebro. Exactamente. Exactamente. Ahí comienza a funcionar. Y que tienes que estar ahí, ¿no? Claro. O sea, que no pueda el lujo. A ver, güey. Hasta te quedas callado, güey. A ver qué escuchas. A ver qué escuchas. Sí, sí, sí. La mente es muy fuerte, ¿no? También. Sí, güey. O nos ha tocado regresar de alguna fiesta, de algún cotorreo ya a esas horas de la madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 12 de la noche. Y de pronto ya el mismo árbol que pasas todos los días, pues ya se le ve... Se le ve una cámara, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, de ahí viene toda esta idea como de que en los turnos nocturnos suceden cosas. El hecho de estar despiertos durante la noche, durante que todos están descansando, siempre tiene algo muy atrayente. No sé si quieran, para los que hayan visto el capítulo previo, platicamos experiencias personales. Ahorita creo que hay experiencias de los usuarios, de los usuarios y de los leedores. Hay de todo, güey. Hay de todo un poco. Y no sé si quieran comenzar a contar a ustedes alguna historia de turno nocturno. Va, güey. Bueno, yo les voy a platicar algo. Para la pandilla de acá de Orizaba, pues sí conocen ahí la parte de... El que fue el restaurante Romanchu. Estaba una discoteca ahí que se llamaba Fandango en su momento y había un hotel. Entonces, en ese hotel lo estaban construyendo, o sea, estaban haciendo la obra. Y la banda castrosa, ¿no? Siempre les tocaba trabajar en la noche para hacer toda la remodelación. Que, por cierto, creo que el hotel ni lo terminaron. Pero, bueno, este... Ellos estaban trabajando en la noche, pero siempre se castraban ahí. Como que empezaban y le contestaba el otro cabrón de la otra. Tenía su desmadre, güey. Sí, sí, sí. Tenía su desmadre hasta que un cabrón lo mandan y le dicen, Oye, güey, vete aquí al siguiente cuarto y te traes todo el pedo y todo el desmadre. Toda la herramienta y todo lo que hace falta. Entonces, cuando él va al cuarto, dice que había unas tipo escaleras que daban como un tejado, güey. Pero, pues, el tejado estaba ya todo madreado, ya estaba todo dañado. Y dice que de momento vio que una persona sube, güey, pero era una persona trajeada, güey. O sea, y alta como de 85, 190, güey. Y ellos que andaban en turno laboral, ¿no? Sí, sí, se estaba trabajando normal y regresa ese cabrón y me dice, Oye, güey, ¿qué pedo? Dice, vino alguien, güey, a supervisar la obra o vino el jefe o no. O se metió alguien, ¿no? No, güey, qué pedo. No, dices que ahorita, güey, en la escalera se subió ahí al tejado, güey, pero, pues, el tejado no mames. O sea, da la calle y no hay ni madres, güey. Y subieron en putiza, subieron en chinga y no vieron nada. Pasó ese pedo, güey. A los días, a las semanas, este, vuelven a, o están en el mismo jale, están haciendo su chamba. Pero dicen que había un compañero de ellos que estaba, estaba mamado, güey. O sea, y alto, güey. O sea, estaba fuerte el güey. Y este. Parecía tallada por los mismos. Así como, este, la de soñar, ¿no? Como sea, este cabrón. Pero bueno, este vato, güey, se pone a chambear en uno de los, de los cuartos que están cerca del, del tejado. Y este, y está como que en cuclillas, güey. Está como que en cuclillas chambeando. Y de momento empieza a sentir una presión. Hace una presión en el pecho y siente que lo, que lo apañan por detrás, ¿no? Y empieza a gritar, hola, culeros. Hola, güey, no, aguanten, no, que la chinga. Pero de momento se le empieza a ir el aire, cabrón. Se le empieza a ir el aire. Entonces este cabrón se levanta, pero no se podía, no se lo podía quitar, no se lo podía despegar. Y dice que la reacción que agarra y que se avienta hacia atrás, güey. Pero él se dio el chingadazo. O sea, cuando volteó, o sea, para ver qué culero era el que le estaba haciendo la maldad. Ve a esta misma persona, güey, de traje, güey. A la verga. Subiéndose otra vez a las pinches escaleras, güey, donde da el pinche tejado, güey. Salen putiza, güey, va por la pandilla. Güey, me acaba de pasar, no, o sea, güey, y es un güey mamado, güey. Sí, sí, sí. Dices, no mames, lo hubiera soltado unos putazos, güey. Quién sabe qué más. Subieron, güey, suben al tejado, güey. Tuve el pelo y no ven nada, o sea, está el pinche... O sea, ya no es voladero, ¿no? Pero se veía parte del hotel y parte de la parte del río, entonces, del madre, güey. Y dices, no mames, güey, así está cabrón, ¿no? Y es una historia que, pues, plática la pandilla que trabajó en ese lugar en su momento, güey. Ahorita, pues, ya son puras ruinas. Sí, güey, ahora va a estar peor, ¿no? Yo creo que... Yo tengo una horta que contases esto, güey. Me acordé de una historia que me contó una vez mi cuate Pedro. Lo mandamos saludos a mi... A mi... A mi Pedro. A mi cuate Pedro. Pedro Cancino. Que, fíjate, de entrada, para poner contexto, mi cuate es este Darks, güey. Ese güey no le da miedo a nadie, güey. Ahora el señor... No le da miedo a nada. Ahora, ese güey no, es Darks, güey. Ese güey no le da miedo a nada. En su momento... Al contrario, son amigos. Ahora el ingeniero Pedro, en su momento... El ingeniero Darks, ¿no? El ingeniero Darks, en su momento, chambió... Y te cuento esa historia porque ese güey iba conmigo a la escuela cuando ese güey trabajaba en un hotel, güey. Y siento que, o sea, pues, básicamente muchos hoteles viven de noche, ¿no? Sí, sí. Es la parte más movida, digamos, de su trabajo. Este cabrón trabajaba en un hotel, pero del centro de la ciudad. Y sabemos, amigos, que por ahí, en las calles del centro de la ciudad, pues, se hacen trueques, ¿no? A través de efectivo contra, pues, una noche... Piel. Una noche, este, tibia. Una vendedora de caricias. Entonces, que, bueno, su trabajo es lo que es y lo respetamos. Pero este cabrón trabajaba en esos hoteles donde normalmente la gente llega cuando ha cerrado el trato, güey. Llega a ver este cotorreo. Dice que este cabrón me contó que una vez llegó una chava. Él ya conocía a muchas de las que trabajaban o utilizaban el lugar para trabajar. Entonces, dice que llega una de las chavas que normalmente era muy amable. Y dice que ese día llega la chava y llega con un vato atrás. La va siguiendo. Y cuando ella se queda así como para apagar el hotel, el vato dice que se queda así como en la penumbra de la luz del lugar. Saca efectivo y le da a la chava. Pero dice que él le alcanzó a ver que, pues, era demasiado efectivo porque se veía acaudalado. Tanto se veía acaudalado el vato como realmente pareció que le había dado una cantidad fuerte. Va, paga el servicio. Y dice que cuando la ve, este güey ya las conocía, güey. Ahí trabajaba. Entonces la saludaba. Pero dice que le buscaba la mirada y no la encontraba. Y como que le quería sonreír, pero no alcanzaba a ver a esta chava que siempre le hablaba. Pasa y dice que da la lana y hasta dejó una propinita. Se metió. Este güey le dijo, no. Pues, obviamente, ahí hubo un buen trato al respecto. Dice que no pasaron ni 20 minutos, güey. No pasaron ni 20 minutos. Y la chava salió hecha madre, güey. Ese pedo ya estaba apagado. Ya estaba apagado la estancia. Pero dice que hecha madre el amor. Y este güey se quedó como de verga, güey. ¿Qué pedo? Se ha morrado. Y obviamente se pensó en lo peor y todo. Dice que cuando va a finalizar el turno, el güey este no había salido. Entonces, se le hizo extraño que después de tantas horas no haya salido. Sobre todo porque ya se había quedado sola. Pasa y le entrega el turno a su compañero al del día. Y le dice, mira, güey, tal y tal. Este cabrón, mira, la verdad. ¿Pagó? Pagó. Pagó. Tiene servicio hasta... Pero me dio lana de más. No sé qué haya sucedido. Ya estos güeyes dicen que comenzaron a decir, no, güey, pues un asesinato. Algo raro ese pedo. Y le dijo, mira, me dejó esto de propina. Le había dejado de propina lo de un día más de hotel, güey. Y dice, si el vato no se va, ni al pedo, yo no quiero tener pedos. Pues ya ahí paga, que de ahí se cobre lo pendiente. Si te llega a pagar o el güey se va en hora a tiempo, pues regresas a la propina, güey. Ahí queda. Ah, sí. Pasan tres horas. Nada, güey. Nada, nada del cabrón este. Dice que llegan como las once de la mañana. Y era como de, pues, güey, tienes que hacer el pinche check-out o pagas una lana más porque ya es a esta hora. Va y le toca, güey. Nada, güey. Dice que ya se comenzó a paniquear. Este, dice, pues, chingada su madre, vamos a abrir. Ya este güey se imaginaba en... Se estaba imaginando un cabrón ahí todo cuchillado o algo. Abre la pinche puerta, el puto cuarto vacío, güey. Vacío. Y dice que ya nada más se quedó así. Pero dice, y eso es lo más cagado. No sé si sea sobrenatural, pero es extraño. Dice que cuando abre la puerta, le llega un olor como de pétalos, güey. O sea, un olor, dice que le llegó una fragancia muy, muy rica. Y dice que enseguida de la fragancia sintió como si algo lo empujara. La rosa de la rosa. Sintió la brisa, güey. Como que algo lo empujara, pero realmente sintió que lo atravesó. Sí, sí, sí. O sea, realmente no sintió. Sintió, dice que en algún momento como... Un aire, ¿no? Pero dice que en algún momento sintió como si lo estuviera rodeando y saliendo por la puerta. Se hubiera atravesado. Y de pronto dice que sí, ya sintió el madrazo que lo empujó. Se quedó así como de, ¿qué pedo? Y ya después le contó. Y le dijo, oye, güey, Pedro, no mames, güey. Eso no es cierto, güey. O sea, la morra vino solo. No, güey, neta que vino con un cabrón y todo. Y mi cuate, güey, pues ya dice, no manches. ¿Qué hora que desmadre? Pasan unas dos semanas y se le hizo extraño aparte que ya no había visto. Que no venía a la morra. A la morra. A huevo. Y este güey dice, no, pues qué pedo, güey. Dice que un día de pronto llega la morra y dice, oye, pues ya no habías venido. Dices que la neta me salí de trabajar un rato, dice. Le paré un rato porque te acuerdas y le contó, güey. Sí, sí, sí. Y ya le contó que el güey era un vato súper raro, güey. Que se paró en un puto carrazo. Le dijo, súbete. Y no le dijo nada. O sea, nada más le dijo así como, súbete. Y no, pero... No, no es necesario. Dice, ah, yo lo voy a pagar. Pero dice que cuando entraron al cuarto, en vez de que sucediera lo que estaba pactado o por lo que la señorita se... Se... Era su trabajo. Dice que de pronto nada más hizo a un lado la... La, este, la cama. O sea, movió la cama. Dice que se puso a hacer unas cosas en el piso y eso. Dice, dame tantito de tu cabello y requiero, este... Tu... Tu... Una prenda íntima. Y le dice... Y dice, güey, pues cómo... Dame una prenda íntima, a ti no te voy a hacer nada. Le da la prenda íntima, te doy el pedo. Dice que se quedó ahí como en el piso haciendo un par de madres. Y... Dice que muy, muy extraño. Y ella como es... ¿Pero quieres algo más? Nada más eso. Dice, si quieres ya te puedes ir. Y se va, güey. Y esos güeyes no encontraron nada, güey. Entonces, ahí... La famosísima brujería, la famosísima... Sí, sí, sí. No sabemos, güey. No más allá, no. Pero... Esa madre, güey. A mí me acuerdo que cuando me lo contó mi cuate... Sí fue... Y te digo... O sea, a lo mejor es mame. Lo digo de mame, pero igual es... Es por... Porque real... Ese güey es de Arqueto, güey. Ese güey es de Arqueto. Sí, sí, sí. Entonces, que le haya impresionado una madre como esa... Está... Marihuana o algo así. No sé, cabrón. ¿Cómo es? También, ahorita hablando de lo que son estancias, hoteles, cuartos... Hay un video muy especial. Ojalá que nuestro compañero Dolex lo pueda agregar, ¿no? Para que la gente lo pueda ver. Sucedió en Estados Unidos. No recuerdo exactamente en qué estado. El caso es que en el hotel había una habitación especial que era la 322. No sé si a lo mejor ya han escuchado. Es muy famoso este caso por lo mismo. El caso es que ese cuarto tiene fama de estar embrujado. ¿Por qué? Porque los huéspedes alrededor siempre reportaban que en ese cuarto se escuchaban golpes, se escuchaban risas. Siempre había movimiento, ¿no? Entonces empezaron a reportarlo y obviamente decían... No, pues es que en este momento no hay nadie en el cuarto, ¿no? Y hay un video, el que se hizo famoso, en donde están en el turno exactamente en la noche. Son creo que tres guardias. Y haz de cuenta que el video empieza de que mandan a uno a ver qué onda. Porque se empiezan a escuchar golpes. Como si tocaran la puerta, pero desde adentro. Cuando el cuarto no estaba ocupado. Cuando no estaba ocupado. Entonces haz de cuenta que se ve el pinche pasillo bien largo, güey. Y ahí va el trabajador, pues espantado. Porque ya sabe, ¿no? El caso es que en el video se escucha cómo tocan, cómo pegan y demás. Entra, da, pues no sé, su rondín. Prende luces y demás. El caso es que por la radio les comunica que pues no hay nadie. O sea, no hay nada. Ya caminé por el cuarto y no hay nada. ¿No? Y sus compañeros desde este lobby, bueno, pues sabes qué. Regrésate. No encontraste nada, pues no hay nada, ¿no? Y están las cámaras, ¿no? El vato sale, cierra la puerta y regresa, ¿no? El caso es que minutos después, otra vez se vuelven a escuchar los pinches golpes. El caso es que ya pues empiezan a decir, ¿no? Sabes que aquí hay algo más raro. Estamos de noche y se escucha muy fuerte. Porque ya se empezaban a escuchar gritos, se empezaban a escuchar que desmadraban en el cuarto. O sea, ya más puteado, ¿no? El caso. El caso es que van, abren la puerta, pero te digo, ya son dos. En este caso empiezan a abrir lo mismo, ¿no? Y háblale a la policía, ¿sabes qué? Porque se está poniendo pues ya pesado aquí el ambiente, ¿no? Tengo tenso este pedo. El caso es que cuando deciden hablar a la policía y dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya no nos hacemos cargo. Hasta que vengan ellos, ya subimos todos ahora sí, ¿no? El caso es que ya cuando están cerrando para irse, justo de la puerta se ve como sale una sombra. Una mancha blanca que pasa y desaparece. Ahí está el video, te digo, o sea, lo pueden ver. Es la habitación 322. Está muy cabrón ese video porque pues, o sea, la gente hasta la fecha lo siguen reportando. O sea, que en ese cuarto, pues ya se la saben, ¿no? O sea, es famoso el hotel, ¿no? No recuerdo la verdad ni en qué estado ni en qué hotel. ¿No has visto este video? Este video igual está bien loco porque no es tanto lo que se ve en el video sino la reacción de la persona. Están creo que en un hospital o algo así y están los guardias de seguridad. Bueno, está un guardia de seguridad al parecer desde los monitores y otro está haciendo como el rondín. Y de pronto uno de los guardias, o sea, y se ve en cámara porque lo están grabando, es una cámara de seguridad. El guardia que está dando el rondín como que se encuentra alguien y se detiene y se pone como a platicar. Pero incluso ves la postura del vato y una persona que realmente parece estar platicando con alguien e incluso hasta como que se agacha. O sea, como cuando quieres hablar con una persona mayor o algo así y como que le está prestando mucha atención. Aguánteme, güey. Ya no salió. Entonces, este, lo está viendo así y el vato que está en los monitores, pues se saca de onda porque este güey se detuvo, parece que está hablando y ya no continúa con el rondín. Y le habla por radio a su compañero. Y en la escena, o sea, lo que está grabando en la cámara de seguridad, se ve como este güey levanta el radio y como que contesta. Y el vato, el testimonio es que el güey que estaba en los monitores le dice, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando solo o no? No, pues estoy viendo con la señora hacia dónde la puedo llevar. Y este güey le dice, no hay nadie, güey, no hay nadie. Y entonces se ve bien loco y es lo que te digo, la auténtica que es la reacción porque el vato, así como escucha el radio, como que, y está bien loco el video porque como que rodea a la nada. Como si estuviera viendo a alguien, como que la rodea y se va corriendo, güey, así súper cabrón. Y supuestamente su compañero, el que estaba en monitores, le dijo que estaba hablando con una señora, güey. Y está el video, ¿no? Y está el video, güey. Yo también tengo una de estas igual con un video. Igual, al parecer, es este, pues un vigilante, no es una empresa. Y este, el vato está sentado, tiene su escritorio y está grabando lo que es la parte de la cámara. Y este, y se ve como el vato, o sea, está en el escritorio y de momento así voltea y se para. Se para, va y saluda a este cabrón, lo saluda, se pone a platicar y como que le dice, ven, güey, o sea, siéntate, ¿no? Y ve y le jala la silla, o sea, le jala todavía la silla, se sienta él y se ponen a cotorrear, ¿va? Y este, y de momento agarra, otra vez se despide, lo saluda y el vato se vuelve, se vuelve a hacer su, su, su chamba, ¿no? Y todo el pedo. ¿Qué pasa? Que al otro día, este, llega este cabrón y le dice a esos güeyes, oye cabrón, dice, ¿por qué no me avisaron? Que, que este, que había gente nueva, güey, que iba a llegar personal nuevo para los rondines y todo ese pedo. Dice, y a mí no me dijeron nada, dice, pues llegó el vato a, a tal hora, dice, este, diciéndome que era nuevo y todo ese pedo. Pues ya le expliqué y lo, y lo mandé a otro lado, o sea, para que se diera, se diera el rondín. Cuando le dicen, güey, no hemos contratado a nadie, güey, no hemos contratado a nadie. Cuando vean la parte de la, de la cámara igual, o sea, el vato está literalmente solo, güey, hablando. Pero sí ya se ve una, ya después se ve así como que una mancha cuando le jala la silla para que se sentara. Sí, sí, sí. Se ve la, la, la mancha así como si hubiera algo. Verga, güey. Pero sí está, está bien cabrón, ¿no? O sea, son. Yo creo que son, son las ventajas de eso, güey. Son las ventajas de la tecnología, ¿no? Que ahorita ya, como que ya es más fácil captar ese tipo de eventos, no sé qué pedo. Pero, pero, ajá, y es que a lo mejor, güey, y es un punto, a lo mejor, si no existiera la tecnología que donde se hubiera visto grabado, cuando le, el vato que va a decir, ah, no es cierto, güey, enséñenme lo contrario, ¿no? Y a lo mejor hubiera acabado como una historia más. La cuestión es cuando, cuando hay una evidencia. Hay una evidencia, güey. En mi extrabajo, que en mi extrabajo, una vez estábamos echando tabaco en el, este, en sala de fumadores. Ah. Estábamos en la sala de fumadores echando tabaco y todo. Ya sabes, sábado para domingo, último día de la semana, ya, este, terminando todo el coto. Me acuerdo que aparte había estado muy chido ese día porque había habido como corte de producción, entonces todo estaba muy tranquilo. Ya sabes, cuatro de la mañana, todos los fumadores en la sala de fumadores. Fumando. Echando tu tabaco porque, pues, ya estás por terminar tu, tu semana. Y al final, en la mesita quedamos como, como tres personas nada más. Entonces, yo recuerdo que salgo a, 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 dije, güey, por un vaso de agua. Y nos quedamos sin cigarros. Ya sabes, un héroe dice, pues, yo tengo en la, en el locker todavía traigo, creo que dos tabacos, ¿no? Pues ves por él. Y ese rato, cuando yo salgo por el agua y mi cuota sale por el, uno de mis cuotas sale por el, este, por la cajetilla. El que se queda adentro dice que estaba así, súper tranquilo. Y ya ven que en esa sala de fumadores, ellos la, la, la ubican, hay unos espejos arriba. Bueno, unos cristales, unos cristales con persiana. Y dice que estaba así el tranquilo y que de pronto ve como de la persiana alguien se asoma. Se asoma desde arriba, desde la persiana. Entonces, este cabrón, para los que, los que sepan el contexto, este cabrón dice, debe de ser seguridad. El departamento de seguridad industrial estaba en la parte de arriba. Entonces, dice este, güey, pues, debe ser seguridad industrial. Pero, el área está cubierta por ventanales. Entonces, dice que se queda así como de, ah, chinga. Y todavía dice que le pintó dedo, güey. Ajá, eso todavía le pintó dedo chido y todo. Y dice que cuando se retrinca así, como de, ah, pinches vatos. Ve que apenas va hacia arriba el de, el de seguridad industrial, güey. Y dice que ya se queda así. Y dice que nada más ve como de la persiana. Otra vez. Se suelta. Ah, se suelta. Ajá, o sea, como todo el tiempo alguien estuvo arriba viéndolo. Y ya cuando ve que este cabrón está subiendo, nada más ve cómo suelta la persiana. Y se queda así. Entonces, este cabrón, o sea, se quedó así pasmado. Yo regreso del, de, de, por el vaso de agua. Y ese güey está así como, pues, nervioso. Y mi cuate llega con los cigarros. Y el primero que saboraza por uno, ese güey, ¿no? Dice, dame un cigarro. Y, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? Tranquilo. No, güey, aguánteme. Ah, su madre. Es que me está dando asco. Dice, me está dando asco, güey. Me está dando asco. Le digo, tranquilo, güey, ¿qué pasó? Vemos bajar a la seguridad industrial. Le decimos que si quiere un cigarrillo, si quiere las tres. Baja por las tres. Y le dice, oye, güey. Y ya este güey rompe, rompe el silencio. Y dice, este, ¿hay alguien más allá arriba? No, güey, no hay nadie más. Ah, su puta. ¿Seguro? No, no, no. ¿Y los guardias? No, no, no están. Dice que ya, y ya este güey es como que se deja vencer. Y ya se agacha y me dice, güey, no mames, lo que me acaba de pasar. Y ya nos contó ese pedo, güey. Que cuando no había nadie, vio como alguien le abrió la presión. Y es que esa zona, si está en la nochecita, pues está medio pesadona. Porque yo le voy a platicar algo que también me pasó en su momento. Ya, ya tiene, fue hace bastantes años. Y este, nos mandaron ahí a recoger unas impresiones. Porque pues anteriormente imprimías, si no funcionaba, pues tenías que ir hasta allá arriba. Entonces vamos subiendo las escaleras. Y este, y das la vuelta, pues hay unos, hay unos cubículos y todo. Pero ya vamos, vamos dando la vuelta. Y de momento eran, ¿qué te gusta? Una, dos de la mañana. Y de momento nada más la silla se recorre, güey. Se recorre hacia un lado, güey. O sea, nosotros nos quedamos, güey. ¿Qué pedo, güey? No, tranquilo, güey. Tenemos que ir nosotros por el jale, güey. O sea, tenemos que ir por lo que nos pidió. No, güey, se movió la silla. Sí, güey, sí se movió la silla. Pero qué pedo, güey. ¿Quién va, no? O sea, digamos dos, tres cabrón. No recuerdo cuándo hacíamos. Pero, pues te armas de valor porque vas a un bolita. Pero ya para que lo veas en bolita. O sea, solo, güey. Como dices tú, te sale un pinche pedo ahí, güey. No mames. Pero esa parte. Y no, o sea, no es ahorita el mame de lo que estoy diciendo. Pero creo que ahí otro colega también le pasó algo similar. Y este, y o sea, es algo verídico, ¿no? Que esa zona como que sí tiene su... Tiene su fama, ¿no? Sí tiene su energía. Bueno, amigos, tuvimos aquí unas fallas técnicas. Pero vamos a seguir con los, con los, este... Con todo lo que nos comparten los seguidores. Este, yo les quiero compartir algo. Igual lo, lo, lo van a poner ahí un videíto. Ahí igual en la empresa donde trabajamos. Está la, la zona de lo que son los, los, los baños. Este, pues realmente ahí también luego se siente una, una vía medio rara ya en la, en la madrugada. Pero este, este video que, que sí nos compartieron. Sí se ve bien impactante. Porque toman lo que es la parte de lo que son, la parte de las regaderas. Ahí, este... Y pues tiene plafón en la parte de arriba. Entonces hay un ducto. No, no es un ducto. Sino que es... Ventilación. Una como ventilación o algo. Pero este, este cuadro de ventilación se empieza, empieza a brincar. O sea, arriba, o sea, no hay... Prácticamente es cable, tubería, todo lo que tiene ahí arriba. Pero sí se ve, sí se ve bien impresionante. Y no aguanta el peso, ¿no? Y es así como que, oye, tú si lo estás agitando, pues se vaya a caer. O exactamente si hay una persona allá arriba. Pero a esas horas, o sea, dices en la madrugada que un madre va a estar ahí. Y ese video, ¿cómo, cómo, cómo lo consiguieron? ¿Qué pasa? Ese video me lo compartieron. Me lo compartieron y nos dijeron, oye, mira, chécate esto. Porque sí está bien, sí está bien cabrón, ¿no? O sea, y hay varios que dicen, oye, sí, es que de momento sí se, como que se mueven esa, esa parte. Se mueven del otro lado. Pero a raíz de que lo compartieron, así como que ya muchos ya prestan atención cada vez que van a... Que también ahí está el pedo de nuevamente, que como pasa de noche, a lo mejor tiene una explicación, ¿no? Y ya si te pones desde el punto lógico, no, pues a lo mejor hay una versión de presión, no sé, alguna más así. Y es lo que hace que se mueva, ¿no? Pero pues ahora que lo vean los colegas ahí. Nos den su veredicto, ¿no? Lo que piensan. Exactamente. Claro, que nos digan lo que piensan. Y te digo nuevamente, como estás de noche, ya todo lo mismo que puede pasar de día. A lo mejor alguien más ha visto esto de día o de la mañana. Ah, justo, güey. Exacto, güey. Sí, sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Tenemos historias de los suscriptores, amiguitos, así que vamos a ver. También chingadas, güey. Pero vamos a comenzar antes de que... Bueno, mira, nosotros lo primero que escogimos fue una historia que justamente en el capítulo previo, ya casi más de un año que hicimos el capítulo previo de Turno Nocturno, platicamos sobre este tema y pusieron en los comentarios Octavio, así dice nada más, ¿no? Octavio. En el tercer turno le jugué al vergas. Pasé como a las 3 de la mañana donde estacionan trailers hasta el final del Cedis, oscuro, solo, en una fábrica de alimentos en la punta de un cerro. Ya con eso ya suena. Ya empieza la historia del terror. Esto para cortar camino porque era dar una vueltota. Escuché silbidos, pero de algo, alguien que llamarme, que buscaba llamarme la atención. No volteé porque sé que luego hay guardias y como no había luz que me iban a regañar. Llegando a mi estación, como a los 15 minutos, llegó un guardia y dije, es el que me estaba hablando, pero llegó agitado. Lo habían radiado que fuera a recogerme, que porque me andaba siguiendo de algo entre los trailers. Ok, en esa zona no había nadie. O sea, el vato, el guardia, lo había ido a auxiliar, ¿no? Porque lo estaban siguiendo. Un rato después llegaron otros dos guardias para llevarnos y me movieron a una zona cercana al módulo de seguridad. Me debieron el video. Quiero pensar que decía, me mostraron o me enseñaron o vieron el video de grabación y quería ver qué rayos era. Los guardias que estaban en ese turno cambiaron el rol y no los vi porque me cambiaron de cliente. Qué puta locura, güey. Es como lo que estábamos platicando, ¿no? De que a lo mejor un cabrón va en su propio cotorreo, no está pensando que nada y de pronto está viendo lo que realmente está sucediendo, güey. Hasta luego que es historia. Gracias, Octavio, por tu historia. Gracias. Bueno, otra vez estoy aquí. Saludos a la gente que nos está viendo. En el anterior episodio, todas estas historias que les voy a contar no me habían pasado porque no tiene mucho que me cambiaron, digamos, a otra línea de producción. Entonces, en el área donde yo estoy, en el anterior video les habíamos contado que estábamos cerca de una línea donde había fallecido hace mucho tiempo un contratista. Entonces, en la línea donde yo estoy ahorita es una línea relativamente nueva. Entonces, está muy cercana a esa línea donde les comento. Entonces, en esa parte, ya tanto los compañeros que están ahí comentan que en ciertas ocasiones cuando están haciendo sus labores que es echar una pasta, es una pasta que revuelven, unos mencionan incluso que les jalan en la parte de arriba porque están como en una plataforma, pero una plataforma que está como de un metro de altura, incluso no es una plataforma tan alta, una plataforma tan alta, mencionan que les jalan el pantalón en la parte de abajo y que como hay como cuatro escalones aproximadamente que escuchan como lo suben. Entonces, en cierta ocasión un compañero me estaba platicando, precisamente estábamos de noche, yo estaba cenando y me comentaba, oye, fíjate que la otra vez estábamos, estaba con un cuate que le dicen mudo, sí, es muy cruel el apodo porque realmente no habla, no habla, es mudo el chavo que dice que estaban echando pasta cuando de momento ellos utilizan una pala para revolver esta pasta porque mezclan dos tipos de pasta. El chiste es que recargan la pala en una parte donde no se mueve y que dice que estaban así en el celular cuando de momento la pala se las botaron, o sea, como si alguien hubiera pasado de abajo y le hubiera dado un chingadazo, sí, güey, y me estaba contando así, la verdad sí me dio risa porque dice que el mudo, pues, no sé, o sea, cuando se espantó que empezó a hacer nada más como el chavo del ocho cuando está así de que se persina, güey, en putiza, güey. Eso pasó, me lo contó eso como a las ocho de la noche y para las nueve y media de la noche yo estaba en esa área con ese cabrón, estábamos ahí platicando y estaba otro cuate junto a una computadora, bueno, se le llama Loite, que es donde controlamos parte de la línea y están inmediatamente esos cuatro escalones. Estoy platicando con ese cabrón cuando escuchamos las pisadas, güey, y yo volteo a ver y este cabrón me dice ¿Ya ves, pendejo, cómo sí se escucha? Que suben y en cierta ocasión en esa parte donde está esa plataforma, en la parte de atrás hay unas tuberías donde hay unos ganchos donde colgamos mangueras. Cuando hacemos limpieza, esas mangueras están enormes, ahí las colgamos. Entonces, en cierta ocasión hicimos limpieza, se terminó de hacer la limpieza y yo iba a regresar a esa manguera porque las colgamos y cuando regreso los ganchos los están columpiando, güey. Pero en madriza, o sea, en un gancho los están columpiando. No hay corriente de aire, eso está en la mera esquina y nomás está la tubería y el gancho así como de carnesero lo estaban moviendo, güey. En putiza. Eso apenas a mí me pasó y eso precisamente a lo que estamos grabando este episodio, eso me pasó ayer. Estoy en esa plataforma, en la parte de abajo se ve y de momento estoy terminando de echar pasta cuando veo que alguien pasa pero alguien de negro pasó una sombra de abajo y con la persona que estaba pues llevaba un chaleco negro y dije, pues este cabrón pasó por abajo. Cuando volteo, esta persona estaba hasta en la esquina acomodando cartón que es parte de lo que también se hace el trabajo y nomás vi como la sombra pasó. Realmente no tengo ni idea qué fue pero yo me quedé así como que... Y como que son muchos eventos consecutivos. En esa área. En esa área y que llega un momento en el que a lo mejor la lógica ya no te funciona, ¿no? Como que dices, chale, acá hay algo medio extraño, ¿no? O sea... Distinto. Distinto, sí. ¿Quieres contarlo? Sí, este, también acá nos mandaron una segunda anécdota de Luis Cárdenas. Saludos, Luis. Hay video. Y hay video también. Hay video. Pero por el momento solo los voy a leer, ¿no? Buenas noches. Les escribo desde Zamora, Michoacán. Buenas noches. Buenas noches. Sucedió en una empresa donde yo trabajaba, una congeladora. El área donde se grabó este video desde las cámaras de seguridad está completamente solo. No hay trabajadores en esa zona. Yo era supervisor de producción. Esa área está completamente cerrada. Tiene candado y ni yo como supervisor podría pasar algunas veces solamente de día, pero de noche nunca, porque él rolaba turnos. Es imposible que alguien haya pasado a esa área, puesto que yo tenía a mis trabajadores completos en sus diferentes áreas. Dicen que ahí murió un trabajador hace años y pasan varias cosas. Por suerte, ya no trabajo ahí. Ese video me lo pasó el guardia de seguridad. Y es ahí donde se ve, ¿no? Que pasa. A lo mejor pasa en este momento. Sí, en este momento. O en TikTok. O a lo mejor, ¿no? O a lo mejor no. O se van a quedar con la duda. Pero vayan entonces a las redes sociales y vean el video donde estaríamos compartiendo. Sería chingón salir acá igual, ¿no? Para que ahí nos congelamos. A mí me gustaría contar una anécdota que también me pasó hace ya poco más de un año. Yo soy enfermero, para los que ya saben, para los que no también. Aquí les digo. Aquí les digo. El caso es que yo en ocasiones, pues, este, me encargaba de cuidar personas, este, pues, enfermas, adultas mayores, en casas, este, ¿no? En sus propias casas. Entonces, en una ocasión, yo estuve en Córdoba, en una casa. La casa era muy grande de esta familia, ¿no? El caso es que los familiares me comentaban que otros enfermeros ya habían, pues, comentado que ahí en esa, pues, en la casa pasaban cosas. Ellos no le tomaban la importancia, ¿no? Que eso, eso requiere. Pero las veces que yo me quedé, me prendían la tele, tocaban la puerta, me decían que en las escaleras bajaban. Y esto es algo muy curioso, porque en esa casa nosotros podíamos descansar, ¿no? O sea, en la noche, echarnos un coyote de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? Sí, adelante, adelante. Ajá. Bueno, esa familia, este, decía que muchos enfermeros ya habían notificado, pues, este, eventos que, pues, les comentaban y ya, ¿no? No pasaba. El caso es que cuando yo estaba trabajando ahí, a mí me pasaron cosas. Eh, entre ellas, pues, me prendían la televisión. De hecho, me decían, ¿sabes qué? No hay problema, ve la tele hasta la hora que tú quieras. Nada más que cuando te vayas a dormir, bájale volumen, porque se prende. ¡Dala vez! Se prende la tele, ¿no? Entonces, me lo decían bien normal, ¿no? Y, pues, obviamente, yo decía, no hay problema, pues, va, ¿no? Y sí le bajaba el volumen. A tener un calefactor, que también decían, desconectalo. Otra, recomendamos que lo desconectes, porque la noche se prende y hace ruido. Entonces, este, me prendieron varias veces la televisión. Tenían un patio muy grande, en donde, pues, en ocasiones se veían sombras. A lo mejor aquí ya utilizo un poco más la lógica, ¿no? A lo mejor es un árbol, un gato que pasó, ¿no? Un coche, mil, ¿no? Mil, este, puede ser motivos. Pero pasaban, ¿no? Y hubo una noche en la que yo dormía en un sillón. Me quedaba enfrente de la escalera del segundo piso, donde dormía el familiar. Entonces, este, pues, estaba la persona, el paciente, este, en su cama. Y yo estaba en el sillón. Entonces, en una de esas estoy yo, pues, durmiendo. Podrán haber sido a las cuatro de la mañana, más o menos. Y entre sueños, veo cómo alguien baja de las escaleras y se va a la cocina. ¿No? Entonces, se da cuenta que, pues, dije, es el familiar. El familiar era muy a todo dar. O sea, no era de los que se enojaban a eso, ¿no? Entonces, se da cuenta que ya. Me volví a dormir. Y al otro día, pues, estamos platicando. Le estoy entregando los detalles de su familiar, ¿no? Y demás. Y no sé por qué salió el tema. Pero le mencioné, ¿no? Que había bajado por algo, por un vaso de agua. Y se volteó y me dice, es que yo, yo no bajé. Y el señor, pues, ya era una persona como de 50 años. Muy seria, muy seria, por cierto. O sea, no se andaba con ese tipo de cosas. Y yo me empecé a reír, ¿no? O sea, como que entre de nervios y como de curiosidad, ¿no? Le decía, es que yo, estaba yo en el costado. Y vi cómo alguien bajó y se metió a la cocina. Y me dice, no, pues, es que yo no bajé para nada, me dice. Yo no bajé en toda la noche. Y todavía me acuerdo que me dijo él, ya ves, te dijimos que aquí pasan cosas. Entonces, o sea, estaba medio rara la casa. Porque sí pasaban, pues, situaciones que sí, de vez en cuando me sacaban mis pedos, ¿no? Es como la neta, lo que me recuerda mucho como a Dr. Sleek y todo ese pedo, güey, ¿ves? Como la historia de Dr. Sleek, de este pedo. Los hospitales, para cualquiera que trabaje en un hospital, pues, está invitado, obviamente, para platicarnos de esas experiencias. Pero si de por sí, los, bueno, de por sí, un lugar que, pues, en el que fallece gente, güey. No sé, ¿no? Sí, sufrimiento, ¿no? Exacto, que hay sufrimiento, que hay tanto dolor, güey. Hay pena. Hay personas, este... ¿Me quieres dar un beso, güey? Ajá. Hay personas sufriendo. ¿Sigue con interferencia o qué? Sí, le mandé otra historia. Cuento alguna y ya si quieres la cuentas tú, Jaime. Esta historia me la contó una amiga que se llama Suri, que es acturista de calidad donde nosotros trabajamos. En este lugar del laboratorio, precisamente, ya había contado igual en el anterior video que de por sí pasan cosas, pero esta chica, pues, es igual relativamente nueva en este trabajo donde estamos. Entonces, me estaba platicando y nosotros ya le habíamos contado que de por sí en el área del laboratorio espantan. Y ella decía, ah, no, no sé, no me digan eso porque yo cuando estoy en la noche... O sea, no, deja tú eso. Hay veces, de por sí en el laboratorio hay mucha gente analizando, pero llega un momento en el que o todos están comiendo o a lo mejor unos están, a lo mejor, en otra área. ¿Hay señal? Donde hay otra área, están en otra área y realmente nadie coincide en estar en el laboratorio más que la persona que está ahí de encargada del laboratorio. Entonces, donde está el laboratorio hay una oficina, hay un almacén donde guardan reactivos y hay otro almacén, bueno, otro cuarto donde digamos que realizan pruebas para probar lo que se hace en la planta. Entonces, ella dice que en la oficina está cerrada con llave, está oscura siempre cuando está de noche, no hay nadie, nadie está ahí en la oficina. Y que en ciertas ocasiones, ya cuando se queda sola, que escucha que tocan, pero de la oficina para afuera. O sea, que le empiezan a tocar la puerta y ya se queda así como que no hay nadie, ¿no? Y que en ciertas ocasiones, igual cuando ella se ha quedado sola, que ya van varias ocasiones en las que la luz, en la que donde te menciono que es un cuarto donde analizan lo que se hace en la planta, le prenden el foco. En esas ocasiones, mucha gente ha visto donde se analiza, hay unas campanas que se bajan para protección, como todo laboratorio, y obviamente refleja. Y varias personas aseguran que cuando ellas están analizando, están dando la espalda y que nada más ven en las protecciones, en esos espectros, bueno, en esas ventanas, como pasa una sombra que se mete a ese cuarto donde prenden la luz. Mamá, pues ahí vive, ¿no? Entonces, a la verga. Y por ejemplo, hay cámaras igual, y yo siempre por molestar, les digo, ¿qué podría pasar si, bueno, estás viendo las cámaras de seguridad, pues ves a alguien parada en la esquina, ¿no? De ese cuarto. En ese cuarto es muy común que pase eso. Y ya se normalizó tanto que la gente se queda así como que, ah, bueno, pues ya, muy común, ¿no? Muy común. Cuentas la... Yo tengo una historia, la mandó Elías. Dice, una vez que una experiencia que tuve estaba en la oficina. Mi compu estaba en la orilla por el pasillo que va hacia una sala, ¿no? Yo me quedo mirando enfrente del área de recursos humanos, un área contigua, y pues estaba sentado viendo unos correos. El ambiente se sentía pesado. A mí no me dan miedo ese tipo de cosas, pero se sentía de esa manera. Pero bueno, ese día no recuerdo qué hora era, pero se escucharon varias cosas como jugando con las sillas, como si hubiera personas jugando con las sillas de la sala. En la oficina de una supervisora hay unas tazas. Esas las estaban aventando de un lado a otro. Esos fueron unos sonidos. Antes de que los de otro departamento apagaran las luces de las oficinas, vi que una lona estaba en un buro de la oficina de enfrente. La lona se veía pesada. Bueno, ya apagaron las luces, se hizo tarde, y cuando estaba sentado, escuché cómo se había caído algo pesado. En eso prendí mi lámpara y vi cómo la lona se había caído. En ese momento la fui y la recogí y hasta ahí quedó. Esa fue la historia que le pasó. Nada más para aclarar, esta historia sucedió, ligando todas las historias que estamos contando, sucedió donde ahorita Jaime comentó de su cuate que vio desde abajo que jalaron la persiana. Entonces, en esas oficinas, de por sí suelen pasar ese tipo de cosas. A mí me habían comentado igual que a este chavo, a este de Surias, un conocido que tengo, que dice que en la oficina donde él está, es un área que está apartada, pero está junto a un pasillo. Y esos pasillos de noche se ven, pues de día se ven tenebrosos, ya me imagino que de noche cómo han de estar. Y que ya van varias ocasiones, así como menciona también Hakome, que todo se liga, que ahí no hay sillas, y que han visto varias veces cómo pasa una silla así de momento. Las de rueditas. Que nomás se va paseando a la silla. Y que los de seguridad se quedan así como que, está pasando otra vez. Viene de ese pasillo, que en ese pasillo específicamente, no tiene mucho que acaban de poner cámaras. Entonces, yo me imagino que a las personas que revisan las cámaras, han de ver muchas cosas, han de ver bastantes cosas, por el hecho de que pasa algo. Yo les voy a contar otra historia. Esto me lo contó mi amigo Ciruelo. Le mando un saludo, que precisamente también pasa en la misma área donde yo les conté la historia, que yo he visto que se mueven las cosas. Él me comenta, que en cierta ocasión, vio como una p***, ya estoy diciendo, ya qué pedo, la mandaron en la parte donde nosotros estamos, en el área, como si lo hubieran pateado, pero viniendo de otra área, hacia nuestra área. La patearon. Entonces, él comenta, que pues vio, ah, la patearon de aquí, de esta línea. O se cayó, ¿no? Ajá, o se cayó, normal, todo normal hasta ese momento. Pero que dice que se fue a dar a la esquina, donde te digo que yo vi que se mueven los ganchos, donde la gente dice que se ven sombras. Entonces, le dice que lo extraño es que estaba así, haciéndose güey, cuando de momento vio que la p***, la aventaron de regreso. Ah, su puta madre. Y fue así como que, volteó en madriza, obviamente no había nadie, y que la papa, él vio clarito cómo fue a dar a la esquina. En esa esquina, pues obviamente ya no va a haber nada, y que precisamente nada más vio cómo pasó. Y entonces, en esa esquina de por sí, está cabrona, güey, está cabrona tal cual, güey. Pero es que mira, por ejemplo, güey, o sea, también ahí comienza mucho este pedo de que sí, qué tanto ya es su gestión, güey. Porque mira, para decirlo de manera anecdótica, justamente en el departamento donde Elías está contando nuestros, suscriptores de Elías está contando la historia, y que dicen que se vieron muchas cosas, o que acaban de poner cámaras y todo ese pedo, pues por manera anecdótica, yo trabajé ahí, güey, y yo estuve en esa área. Y la neta, oye, y es lo que te digo, a lo mejor uno es cínico, güey, o dirían por ahí, uno no tiene sombra, ¿no? Hay personas que dicen eso, ¿no? Que la sombra es importante para que suene esas cosas. Yo estuve trabajando en esa área también, también estuve turno de noche, y la verdad, güey, es que a mí nunca me pasó nada, güey. Y supe que había pandilla que decía que veía ese tipo de cosas. Justo a lo que está diciendo este dólar, esas historias a mí me las contaron cuando llegué, y durante todo el tiempo que estuve. Y es que yo siento que ese es el pedo de las experiencias, que por un lado hay alguien que te la cuenta, te la asegura, y por otro lado hay banda que dice, es que a mí no me ha pasado nada. Entonces ahí como que hay un choque de ideas, ¿no? O sea, que dice, ¿sabes qué? Pues entonces no sé a quién creerle, pero por aquí la que te están diciendo es que yo lo vi, y sobre todo hay evidencia, ¿no? A lo mejor cuando hay evidencias, ahí está más cabrón, güey. Volviéndolo a lo que mi experiencia, ¿no? Donde yo estaba de enfermero, había también gente que decía, o familiares que me decían, no, es que nunca pasó nada. Pero yo dije, a mí me pasó. Sí. Entonces es como de que a lo mejor a ti no te ha pasado, pero a mí me pasó. O sea, ¿te pasó alguna experiencia sobrenatural en un lugar donde nunca nadie sabía, o nadie había comentado una historia así? Sí, te digo, en la casa muchos enfermeros ya habían dicho, es que a los enfermeros le prenden la tele, les quitan la cobija, cosas así, ¿no? Entonces, hay unos familiares que también me lo decían, como era la familia muy grande, había otros que me decían, no, pues a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces era así como de que, bueno, a lo mejor la fuerza que le den y tal, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde vendrá? Ajá, no, pero ¿de dónde vendrá eso de que algunas personas son más propensas a experimentar ese tipo de cosas y otras, ¿no, güey? Yo creo que también la paranoia, ¿no? Es que debe ser un poco eso, o como te digo, cultural de, es que tienes sombra, es que tienes, no sé, como que tienes el don, Ahí quien lo diría, ¿no? Sí, sí, está bueno, esta historia nos la manda en audio Inés Di Ortega, un saludo a Inés, ¿qué hubo Inés? De Instagram, en Instagram nos mandó el audio así tal cual, pero también nos mandó video, para hacer resumida la historia, nos cuenta que ella trabaja en un lugar que se llama Cibesa, aquí en Orizaba la gente lo conoce, pero que trabaja en la sede de Nogales. A ver, ¿pon el audio, ¿no? Son bastante, o sea, si quieres escuchamos una... A ver, yo estuve preguntando, o sea, dando sus características, y me dijeron que no, que pues no había ni un señor así, y yo de, ok, pero sinceramente, la ropa que traía, o sea, si era ropa de trabajador, pero se veía muy viejita, muy, o sea, como de los años del caldo, yo creo. para esto, para esto, agarrar, agarrar, perdón, el equipo de seguridad, y llevarlo hacia la entrada. Cuando yo entré a esa oficina, no había nadie, estaba todo solo, 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 solo. Es más, ni siquiera había trabajadores, porque ese día paró la planta. Es muy raro que pare la planta, pero pues ese día, como se le iba a dar la plática, pues se hizo una pausa. Entonces, cuando yo entré, veo a este mismo señor, que, o sea, que yo había visto en la cocina, del salón, y me quedé así como que, no sé, rara, pasmada, medio, mucho escalofrío, y saqué mi teléfono, y comencé a grabar. Y, en el video, pues se logra notar, como una pequeña sombra, que ahí andaba de un trabajador, y, y yo me quedé así con cara de, pero si, no había nadie, o sea, nadie, nadie, nadie. Tío, Tío, nos mandó bastantes audios, dejar un poco en contexto, que nos comenta que dice que, en, ella trabaja en la área de metrología, que dice que es un, un área donde tiene que estar aislada, y comenta que dice que, antes de que mandara, estos audios finales, dice que, estaban en la área de comedor, y que su jefa le dijo, sabes qué, empieza a apartar la comida, para los que son para la charla, pero darle, dale al señor primero, y dice que había un señor, ya ahí sentado, pero que, estaba nada más el señor solo, que llevaba, como menciona en el audio, ropa, vieja, vieja, y que cuando llegaron los demás, el señor ya no estaba. Ahora, lo que nos manda después del video, que va a estar reproduciéndose aquí abajo, nos dice, que un trabajador le dijo, ah, es el May, no me lo dijo así, es el May, el May, y que se quedó así como que, bueno, los ingenieros le dijeron, es el May, entonces, lo que mencionaban igual, ya es un tema tan, tan recurrente, en el que los espíritus, de los trabajadores quizás, pues, se siguen manteniendo ahí, ¿no? Me habías contado, lo que habías dicho, de tu nuevo trabajo, de la gárgola. Ah, de la gárgola, eh, esto fue, bueno, es, fue y es, ¿por qué? Porque estuve investigando, y resulta que todo esto inició en Tijuana, hace como 20 años, más o menos, pero bueno, aquí en la región, en Nogales, eh, se ha reportado, sobre todo con este, con personas que trabajan, ¿no? De veladores y demás, que se ha estado apareciendo una figura, llamémosle una gárgola, eh, en donde es una, es un ser muy alto, muy, este, robusto, y que al abrir sus alas, porque los que lo han visto, que ya han sido un compañero, una, este, mujer, es que son larguísimas, entonces, ah, eh, tiene toda la, la pinta de ser una gárgola, por la descripción, entonces, estuve investigando y demás, y resulta que esto inició en, en Tijuana, o sea, que también hubo muchos testigos, que, pues, eh, hablan de, de un ser, un monstruo, si quieren llamarle, un ente, no sé, eh, que tiene forma de, de gárgola, que, que anda, pues, acechando las calles, ¿no? Anda de gira. Y tocamos, el tema de, de chupacabra, ¿no? De la vez pasada, ¿no? bueno, entonces, eh, tiene que ver con los trabajos nocturnos, que la gente lo ha reportado, y, pues, bueno, no, no, es algo que se cuenta ahorita, ¿no? Es algo que se cuenta, pero tiene una base, ¿no? Hacia unos años, ¿no? No dices una gárgola, o sea, y el vato lo cuenta y dice, no, yo la vi, yo la vi, una gárgola, la correteamos y todo el pedo. Ajá, esa sí, ajá, güey, es que cuentan eso, güey, cuentan eso, sí, porque justamente, güey, qué cagado, unos señores que estaban trabajando en una obra donde yo trabajo, fui a cotorrar con ellos, estaban acabando la actividad, la estaban entregando, y un señor me contó eso, güey, me contó lo de una gárgola, fue, ese señor me contó, por cierto, esa historia está medio cagada, que este, pues ya sabe, los camioneros y la vida de camionero, ¿no? que tienen, este güey se dedicaba, el mismo señor que me contó de esto de las gárgolas, me había contado que una vez iban en una autopista, iba otro señor, el que llevaba el transporte, llevaban este material, iban a arrancar un colado, ya sabes que los colados comienzan temprano, sí, 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 entonces dice que iban en dirección a la, a la obra, y dice que de pronto le dijo, oye güey, este, ahorita que pasemos la caseta, te llevas tú el coche, y que ese güey se quedó así, pues sí, ¿no? porque le extrañó que lo haya, que le haya puntualizado tanto eso, y dice que de pronto dice, voy a comenzar a hacer algo, pero no te espantes, a la vez, dice que de pronto güey, puta carretera, a dar unos volantazos, y dice güey, güey, ¿qué te está pasando? no te espantes, espérate tantito, no güey, pero es que no te preocupes, no pasa nada, no es nada malo, le dice, y sigue dando unos volantazos y todo, al final, llegan a la, a la, a la caseta, le dice, vamos a bajarnos, ahorita te subes, y dice, ahorita te cuento, pasó al baño el señor, y ya que él agarró el carro, ya comenzaba a verse más o menos, en la mano, que estaba amaneciendo, estaban avanzando, dice, oye güey, ¿por qué comenzaste a volantear? dice, no te diste cuenta, realmente no te diste cuenta, por eso no te dije, dice, ¿por qué? en algún momento de la noche, cuando ya veníamos antes de llegar a la, a la caseta, alguien venía en la camioneta, vi a alguien, y comenzó a volantear para que se cayera, y lo tiré, y cuando veía en el retrovisor, seguían sus manos, como si estuviera, este, columpiándose, güey, ala, güey, güey, no mames, trabajar de noche, trabajar de noche, lo dice todo, ya para que, bueno, me cambie, y, 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 Jaco me venga para acá, esta historia precisamente me la mandó mi hermano, un saludo hasta Querétaro, mi hermano, ya ha estado acá, detrás de cámara, pero ha estado acá, él me comenta que, es una historia breve, que en el taller donde él está, es de, la parte del techo es de lámina, y que ya no hay segundo piso, entonces en la lámina, que dice que en ciertas ocasiones, ya van varias veces que siempre dan, o sea, tocan la lámina, pero que siempre son tres veces, es Sheldon Cooper, o sea, algo así como acaban de hacer, no lo hagas porque al rato de la noche me puedo pasar a mí, entonces, es lo que dice que, en ciertas ocasiones, siempre pasa lo mismo, está la, la gente ahí, están trabajando, y que en el taller, siempre les tocan la lámina tres veces, y que arriba, pues obviamente ya no hay segundo piso, pues es de lámina el techo, y tío, mi hermano, si me ha contado así, varias historias en el que, como él es de mantenimiento, pues le toca, le toca hacer las libranzas, y que en varias ocasiones, pues le ha tocado, incluso, una vez me contó, que dice que hizo libranza, estaba todo oscuro, pero que él espantó a un señor, pero que ambos se espantaron, mutuamente, mutuamente, porque dice que estaban, el señor, o sea, vio a un señor de lejos, y que cuando llegó, el señor se quedó así, ay, no mames, joven, y que mi hermano, se quedó así como que, porque mi hermano pensaba, que no había nadie, güey, y que cuando, vio que si era un conocido, pero era un conocido, pero que no habían reportado, que iba a andar el señor, y que, o sea, el señor, el señor estaba yendo de él, y mi hermano estaba yendo, a ver quién era, güey, entonces, es algo que, que ha pasado últimamente, no sé si quieran, tienes otra historia, ¿no? Hay otra historia, pero bueno, no, no, o si no, para que pase, ¿cuánto tiempo llevamos este, Jacome? 58 minutos, pues pásate, Jacome, cuentas una historia para finalizar, ya no tienes ninguna historia, yo puedo contar otra, bueno, es una historia, ¿qué pedo? ¿no? No, cuéntalo todo, todo adelante, también, ese es un video, más que una anécdota, es un video, que también está rondando por el internet, se hizo muy famoso, ya por los años 2017, 2018 aproximadamente, es un cabrón, que, eh, trabaja en un, Soriana, de noche, de noche, el vato es este, guardia de seguridad, y resulta que, pues, él está en su, en su cabina, sin, sin problema, ¿no? Pero, volvemos a lo mismo, ya hay fama, de que, en ese Soriana, pasan cosas extrañas, ¿no? tanto de día, como de noche, el caso es que, eh, él graba con su celular, y, este, escucha que corren, en los pasillos, que, en el, en la planta, ya, donde se venden, los productos, avientan, los productos, o sea, escucha la bolsa, que cae, la caja, que cae por allá, ya es común, ¿no? Sí. Entonces, el video con el que, si su famoso, él, eh, está descansando, y se levanta, y prende el celular, es que están pasando cosas, ¿no? El caso es que prende, prende la, la luz de, de todo el centro comercial, y, este, para que vean, ¿no? Para que haya constancia, de que ha estado pasando, porque él asegura, de que no era la primera vez, el caso es que está grabando, y graba las cámaras, y se ve como, eh, en, en las cajas, los carritos están moviendo, solitos así, van, regresan, o sea, y se ve el video, como los carritos, están empujando, como se cae, un producto, y demás, entonces, él dice que eso no es lo peor, sino que, en la bodega, donde ellos guardan todo, pues, en general, ¿no? Toda la bodega, este, que, cosas que sirven, cosas que no sirven, y demás, productos promocionales, el caso es que, él, escucha que, están, ahí están los problemas, ¿no? Sobre todo, el vato va y va grabando, y muchos, en los comentarios le dicen, qué huevos los tuyos, ¿no? Porque, o sea, vas solo, vas grabando, y vas explicando, lo que el vato estaba como, hasta retando, ¿no? No, no me acuerdo, que yo sepa, no, él va narrando, él va narrando, pero, o sea, se escucha normal, tranquilo, o sea, el caso es que, él entra, y hay puertas tiradas, por lo mismo de que, ya son, pues, cosas que no se pueden usar, ¿no? Entonces, este, hay mucha, hay mucho escombro, ¿no? Y en ese momento, bueno, en ese lugar, hay un Santa Claus, que, de muñeco, que es el que usan para, pues, este, la temporada, ¿no? El caso es que, ese muñeco se empieza a mover, empieza a mover de atrás hacia adelante, y lograba ese vato, o sea, está diciendo, no, está temblando, no hay nada aquí, y se está moviendo, y el Santa Claus se ve clarito, cómo se está moviendo, entonces, haz de cuenta que, este, él entra, más de dos veces a ese lugar, ¿sí? Creo que ya es de los últimos dos, es donde ya se pone más pesado el ambiente, porque es donde se mueve el Santa Claus, donde le azotan las puertas, donde, o sea, empieza ya como que un, como un movimiento constante, ¿no? O sea, ya con los, con, más intenso, más intenso, o sea, como que le dijeron, ¿sabes qué este güey quiere? Pues vamos a, vamos a castrarlo, ¿no? Sí. El caso es que, está en los videos, es un Soriana en Sinaloa, me parece. Sí. Entonces, para que la banda que quiera checarlo, está ahí, este, sus videos, está interesante, por el hecho de que, hay evidencia, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es como que, tu palabra contra la mía, ¿no? O sea, hay evidencia. Entonces, es una experiencia igual de noche, que el vato, pues, ahí sigue trabajando, yo me quedé, che, ahí está, lo documentó. Pero eso es lo importante, güey, porque, como tú dices, hay evidencia, porque, o sea, todas, por ejemplo, todas las historias que, que contamos, todos pueden decir, allá afuera, decir, yo también he ido a libranzas, y yo lo puedo decir, ¿no? Incluso yo como persona, ¿no? Yo también he estado en libranzas, he estado en, te digo, estuve en el mismo lugar, donde dicen que pasaron esas cosas, y a mí no me pasó. Entonces, a lo mejor yo, desde mi punto de vista, también se lo voy a atribuir, al, pues, a un tema lógico, le voy a encontrar alguna, alguna, este, otra forma. Dicen, hasta no ver, no creer, Exactamente, y yo por eso puedo decir que a mí nunca me ha pasado algo así, porque no lo he querido ver, tal vez, de esa manera. O porque no, no te toca verlo en ese lugar. No, o. A lo mejor, a lo mejor, un ejemplo, llegas a tu nueva chamba, y te toca a ti, y a otra banda no, ¿no? Y ahí empieza el pedo, ¿no? De que, pues, te tocó a ti, y ahora no. No, y sí, o sea, son cosas así que, dices, chale, ¿no? Y fíjate que, bueno, ahorita recordando, en el área de donde está nuestro trabajo, en el área de desperdicios, en el área de todo ese desmadre, me estaba contando igual una vez el encargado de ahí de la basura, que fui a, fui a tirar unos desmadres, y le estaba yo contando, oye, aquí está pesado, y me dice, no, si supieras todo lo que ha pasado. Ah, porque menciona, eso, me contó varias historias, dice que una vez, como están los camiones que se llevan los desperdicios, dice que luego, pues, esos güeyes en la noche se suben a esos camiones a jetiar, y dice que estaba así de momento viendo, y que le abrieron las dos puertas al mismo tiempo del camión, y que se quedó así de, ok, vamos a estar castrando, y que vio que un cuate iba pasando por ahí, que le dijo, oye, ¿quién se subió? Porque, no mames, también esos güeyes, que pedo, ¿no? Que no mames. O tú, ¿no? Que pedo, no hay nadie, dice, no estás viendo, y que cuando vieron los dos al mismo tiempo, nomás vieron como el camión, se volvió a cerrar las puertas al mismo tiempo, eso fue una, y que menciona, esto no sé si sea tan extraño, o sea, así como que de terror, pero que en la parte donde están, es como una parte elevada, ¿por qué? Porque lo que hacen es que los carros de desperdicio los voltean, a las, pues, ¿cómo se puede decir? A los contenedores de basura, entonces es una parte elevada para que los volteen, y que hice que una vez estaban así de noche, precisamente aquí se queda como a las 3 de la mañana, y que empezaron a escuchar que empezó a sonar un teléfono, y que se quedaron así de, pues a lo mejor uno de los que viene a tirar el desperdicio, pues se quedó aquí un teléfono, y que se pusieron como locos a buscar el teléfono, y que el teléfono sonaba, y sonaba, y sonaba, y que pareciera como si estuviera en la parte de abajo, como si hubieran construido, o sea, la construcción ya tiene tiempo, como si estuviera enterrado, el camión, o enterrado el teléfono, como si hubiera enterrado el teléfono, pero que dice que estaban marca y marca, y que nomás se quedaron, y que dijeron, a ver, vamos a ver todos los que estamos acá, saquen el pinche teléfono, y apáguenlo, que era que eran 3 güeyes, apagaron el teléfono, y de momento otra vez, turu, 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 empezó a tonar el teléfono otra vez, y que se pusieron a buscar, buscaron en la, en la parte de los escombros, y nada güey, el teléfono, quien sabe donde madres estaba sonando, pero pareciera que estaba sonando, en la parte de abajo, a la verga, entonces, el vato si me contó, y aparte es un área muy pesada, porque está en el exterior, obviamente esa área, pues si está techada y eso, pero están prácticamente, pues en la nada, entonces ya en el, en el anterior, los invito a que vayan a ver, esa historia, que por cierto, me empezaron a molestar, porque dije del hombre cabeza de cochino, empezaron a molestar sobre eso, chino, entonces, entonces es parte de, pues del, de lo que cuento yo, a huevo, que esto es lo que puedo decir, sobre la guerra de Vietnam, a huevo güey, pues amiguitos, ¿cuánto tiempo llevamos este Jacome? una hora cinco, ¿tienes alguna historia? o ya no, ahora es para, es justo el momento, para que toda la gente, que vea el capítulo, vaya y ponga sus propias historias, y no solamente sea, meterse a ver el video, sino mientras, estás viendo el video, que lo pausas, porque ya alguien, porque alguien ya puso, una historia bien cabrona, ¿no? y eso nos servirá, para nuestra tercera parte, en su momento, claro que si, agreguen historias, pero, pero más que, más que, más que una saga, que queremos hacer, y esperemos se pueda hacer, constantemente, o posteriormente, a su vez, es la oportunidad, para decirles que, pues le damos la bienvenida, al festival del horror, de enfrascados, podcast, le dedicamos este mes, a cine de terror, historias de terror, todo va a ser un poquito de terror, y pues nos la vamos a pasar muy chido, espero que se, que se unan, aparte para todos los que son fans, de diálogos del más allá, así es, se va a ver un poquito más este tema, porque, hay mucha pandilla que les gustan algunos de los capítulos, pero diálogos del más allá, pues es la pandilla, que más se acerca al canal, entonces van a tener la oportunidad, de ver este contenido, de manera más recurrente, durante este mes, y si quieren que lo sigamos haciendo, pues denle like, compártanlo, y pues, mírenos la madre con cariño, el señor Jesucristo, el señor Jesucristo, nos comentó desde allá, porque pues allá debe de estar el mejor wifi, no hay interferencia, nos comentó ahí, que nos daba bendiciones, igual aquí señor, entonces este, esto es todo, por un capítulo más de los años, pero tú Jaime, dile a la gente, que si escuche los demás episodios, wey, ah vayan y escuchen todos los episodios, con todos los episodios, van a encontrar algo distinto, se la van a pasar bien, pero cada uno, nuevos talentos, nuevos talentos, es que cada episodio es eso, cada episodio en Enfrascados Podcast, es eso, es un episodio, es una arista más de los presentadores, de los presentadores favoritos de Enfrascados Podcast, y van a encontrar otra forma de, de ver algo que ya les gusta, ¿no? Les gusta a lo mejor la música, pero nosotros les vamos a decir cómo vemos la música, les gustan las historias de terror, y cuando se meten, les contamos historias de terror, y alguna vez, viene algún entrevistado, y nos cuenta su visión del mundo, ¿no? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es? Igual para la banda que le gusta el terror, le gusta leer, unas sorpresas se acerca, igual, vamos a tener por ahí unas exploraciones, una sorpresa, entonces, ya las estoy organizando, y también invitarlos, todavía falta tiempo, nos vemos el 28 de octubre, en el Coco, así se le llama, Centro de Convenciones de la Ciudad de Orizaba, creo que así se llama, así es, ahí vamos a estar, presentando diferentes temas, entre la investigación paranormal, los Nahuales, investigación, Ian, Ian va a estar por separado, a lo mejor, nosotros nos unimos a su tema, él se une a nosotros, entonces, ahí vamos a estar, y sobre todo, pues, muchas gracias a la gente, que se está animando, detrás de los controles, estuvo un servidor, y ahorita se encuentra, Happy, Jacome, que también contó historias, yo soy el Mucha Orejas, amiguitos, yo soy Ian Nieto, y un saludo a Flamenco Rose, que nos prometió que iba a venir, no pudo venir, pues, obviamente, por cuestiones personales, pero le mandamos un fuerte abrazo, hasta donde quiera que esté, y, pues, un chingo de, sus buenas vibras, suscríbanse, y espero que les haya gustado, como adornamos el set, adiós, bye, sus amigos, amiguitos,